Hola, Fútbol Fanático, estamos acá con la previa del partido entre Temperley, la revelación del torneo frente al Bois, por la fecha 20 del campeonato, Temperley con un empate quedaría ya, pasaría a primera división, tiene 29 puntos, 18 partidos jugados, se le quedan 2, por jugar este y uno más, ganó 9, empató 2, perdió 7, 18 goles favorables, 22 en contra, menos 4, y el equipo de Al Bois, que solamente ganando los 2 partidos, los 3 partidos que le quedan, y rezándole a todos, prácticamente también se puede sumar 9 puntos, sería 28, los que están, Atlético Tucumán, tendría que, sí, pero se puede, todavía tiene posibilidades remotas, tiene 19 puntos, 17 partidos jugados, le quedan 3, ganó 4, empató 3, perdió 6, 9 goles a favor, 14 en contra, menos 5, muy complicado igual, pero las posibilidades matemáticas están, y Temperley está ahí nomás de un empate y subir a primera. Bueno, Temperley va ahí con Federico Crivelli, Gastón Aguirre, Rodrigo Alonso, Gastón Bocanich, Patricio Romero, Nahuel Rosselli, Adriana Regui, Ignacio Aroná, Fabián Zambuesa, Juan Dineno, y Javier Grebec, los de Reza, que hizo un gran trabajo, Al Bois, con Nicolás Cambiaso, Rodrigo Arciero, Santiago Ollos, Nahuel Paz, Adrián Iglesias, Lionel Di Plácido, Julián Fernández, Rodrigo Leone, perdón, Gonzalo Gustamante, Ezequiel Lechuga Maggiolo, y Franco Leggo, los de Montenegro, Mariano González, el árbitro, cancha de Temperley, dificilísimo ganar ahí, ni empatar siquiera, a las 19.10, para mí Temperley ya está en primera, pero bueno, hay que jugar todavía, de los dos partidos tienen que empatar uno, y ya está en primera, y los demás también tienen que ganar, ¿no? Si no, capaz que perdiendo los dos partidos hacen de igual. Así que muy bien por Temperley, a la derecha arriba se suscriben al canal, abajo tienen para seguirnos en la web, gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima, chau.